Nos encontramos con Carlos D'Alessandro, presidente de la Fundación Sudetec. Bueno, Carlos, ante que nada, buenas tardes. Ha recibido una visita, reuniones, diálogo con el candidato a gobernador por el oficialismo provincial, Jorge Gabor Fernández. Sí, la verdad que muy contento de haberlo recibido acá en la Fundación. Tuvimos una reunión, primero de unos 20 minutos, a solas con él. Después se dividió en tres partes esta entrevista, esta visita. Después tuvimos una reunión con empresarios de San Luis, del área de la ecología, del área del medio ambiente, del área de la seguridad y del área de la informática. Incluso recibió una charla técnica de unos 10 minutos sobre Linux y el convenio que acabamos de firmar con la empresa Linux y la Universidad Católica de Cuyo para formar en San Luis, a los puntanos y a la puntana, en administración Linux, que es algo que el mercado tecnológico está demandando demasiado. ¿Por qué les parece importante la candidatura y apoyar y tener este diálogo con Jorge Fernández? Bueno, el Gato dijo algo el primer día cuando él lanzó su campaña y cuando el gobernador Alberto Rodríguez Sal lo encolumnó para ser el candidato a gobernador de la provincia y es que la Agenda 2030 va a ser una prioridad en su gobierno. Nosotros sabemos que la Agenda 2030, impulsada por Naciones Unidas, con sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, desde la Fundación Sodetec lo venimos trabajando, desde el año 2015, cuando se creó. Y tomar la Agenda 2030 como un norte para el gobierno provincial para nosotros es prioridad. Terminar con el hambre, conseguir una vivienda digna, educación de calidad, igualdad de oportunidades, igualdad de oportunidades en el género, el tema que los municipios empiecen a trabajar siendo más resilientes, sostenibles, sustentables, con políticas de energías renovables. Creo que si el gato verdaderamente, el doctor Fernández verdaderamente, cumple con su objetivo, vamos a tener una provincia modelo y bueno, lo escuchamos acá comprometido con la Agenda 2030. Otro de los ejes también, se habló de la educación, la formación y la capacitación. Sí, incluso tuvimos una reunión en el coworking de la Fundación con la Presidenta de ACIEP, la señora Mala Espina, y con la Directora del Colegio, la señora Gabriela Bodar, en el cual ellos expresaron la importancia de modificar y trabajar sobre una educación mucho más moderna, mucho más ágil, incorporando distintas metodologías para que el alumno no solamente lleve conocimientos teóricos, sino también lo podamos preparar para el mundo del trabajo. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.